El segundo mecanismo para poder adquirir realmente la sabiduría es lo que se llama Shmiyata Ozen, la capacidad de escuchar. Obviamente, si una persona no es capaz de escuchar lo que uno está estudiando, escuchar significa integrar, entender. No hay forma que esto sea parte de uno. Y el reto más increíble para uno poder realmente ser sabio es poder escuchar como la sede de afuera es algo no de lo que yo conozco. Los seres humanos tenemos el defecto de que todo lo que leemos o escuchamos queremos ya integrarlo en el marco de referencia que tenemos internamente. Y eso hace que una persona no escuche porque solamente lo que veo afuera trata de ver cómo se acomoda lo que ya sé. Justamente por eso hay que aprender a escuchar. El gran sabio, el Gaón de Vilna, nos explica que hay tres partes para realmente escuchar cualquier sabiduría. La primera es escuchar, físicamente escuchar. En el caso cuando uno está estudiando es leerlo en voz fuerte para escuchar. Paso número dos es entender. Hacer todo el proceso de entendimiento y de reflexión, de profundización para entender qué se está diciendo, no como yo me siento, es que está escrito fuera de mí. Y el tercer elemento es aceptar. Es ver qué tanto esa información se acepta, se asienta, se contradice con lo mío para poder realmente integrarla. El segundo elemento importante para ser sabio es aprender a escuchar. Y por eso los invito a que la próxima vez que estén leyendo algo, hagan estos tres pasos. Escuchen, entiendan, verán cómo eso se acepta entre ustedes.